No caben dudas de que María Luisa Guzmán, Viviana Rodríguez, es el personaje que más cariño tiene entre los seguidores de la teleserie Verdades Ocultas. Si bien ahora la mujer se muestra como una solidaria administradora de restaurant, su comienzo fue como una villana. La actriz habló sobre este cambio rotundo del personaje con el sitio de Ahora Noticias, donde contó que se trata de la evolución natural que tienen los roles en teleseries extensas. Yo le tengo mucho cariño a esta historia y a este personaje, y cuando uno le tiene mucho cariño a los personajes, eso se nota. Yo le tengo mucho cariño desde el principio, desde sus errores, desde su estupidez, desde que tomaba mucho, y eso va empatizando con el cariño que uno le pone. Y el grueso es la historia, lo cual me ha ayudado mucho, expresó. Por otra parte, Rodríguez reconoció que el cambio de María Luisa se debe a un trabajo en conjunto con la producción de la teleserie, que se acerca a cumplir dos años al aire en Mega. Yudis post on Instagram Corazón emocionado Corazón emocionado Corazón emocionado Corazón emocionado Corazón emocionado Corazón emocionado A post Red by Viviana Rodríguez Arroba Viviana Rodríguez Drekman On Deck 30 2018 At 8 y 49 de la mañana PST Fue curioso el cambio que tuvo, pero es parte de la evolución que van teniendo las personas, que aprenden y cambian desde sus errores, y esto se dio así y yo creo mucho en el guión y me guío de él, para llegar a hacerlo yo soy capaz de hacer. Definitivamente creo que esto es un trabajo en conjunto, enfatiza. Junto a eso, la artista reconoce que este ha sido uno de sus papeles más importantes en el último tiempo, ya que la ha acercado a la gente. Además, recibo mucho cariño afuera por este personaje, infinito, entonces me ha gustado y siempre vuelvo a ella con mucho cariño. De verdad que es bello, bello, bello lo que pasa. Yo creo que siempre me pasa que la gente me dice cosas lindas en la calle, pero ahora es una belleza única, concluyó. Cabe señalar que el personaje de Rodríguez es uno de los pocos que se conserva del elenco original, junto a Rocío, Tomás, Nicolás, Gonzalo y Roxana. Etiquette es de esta nota.